Para nosotros es un paso muy importante porque hace rato lo estábamos pidiendo, primeramente a Dios porque Dios es el que le da la obra a uno y gracias a la Alcalde y a todos los que pusieron su granito de arena. Para nuestra comunidad es un beneficio muy importante. Bueno, es un día muy importante que estábamos esperando hace más de 98 años por parte de la comunidad del Corregimiento del Centro. Gracias a Dios, a la gestión del Alcalde, hoy se hace realidad y tenemos nuestra ambulancia para nuestro centro de salud. No, agradecimientos, agradecimientos hacia el distrito de Barranca Bermeja, hacia el Alcalde por todo el compromiso que ha tenido con nuestro Corregimiento. De verdad que se van a beneficiar más de 20.000 habitantes de nuestro Corregimiento y bueno, ya tenemos las instalaciones, tenemos los equipos, faltaba la ambulancia y hoy se hace realidad.